Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la doctora María Dolores Binazo por su invitación. Mi charla hoy se trata del tema de la rehabilitación visual de los pacientes del queratocono basada en una experiencia personal a lo largo de más de 15 años. El queratocono es una enfermedad que existe en los países del Oriente Medio, en los países mediterráneos, con una frecuencia casi 5 veces más de otros países del mundo. Y por eso viene la importancia de discutir este tema para los cirujanos de la cirugía refractiva que practican en esta zona. Hoy día, con el desarrollo de la técnica del crosslinking, estamos ante un momento histórico de tratar una enfermedad que no tenía un tratamiento hace dos décadas. Y tenemos que tener el beneficio máximo de esta técnica. Esto es la diana de mi charla hoy. Hasta el momento, no hay unos guidelines fijos para el manejo del queratocono. Por eso, vemos un atento de consensos cada X años que no llega de ser un acuerdo mundial. Hay que responder a algunas preguntas. Primero, ¿qué protocolo de crosslinking? Sabemos que hay el protocolo clásico de Dresden, que es un EPI-OFF quitando el epitelio y aplicando una ultravioleta de 3 milivachios por 30 minutos después de impregnar la córnea con la riboflavina. Después de eso, han salido muchísimos protocolos modernos como los acelerados y el EPI-ON sin quitar el epitelio. La ley de Bonson-Rosco demuestra que teóricamente podemos tener el mismo efecto con menos tiempo si utilizamos más energía de la ultravioleta. Sin embargo, el trabajo del grupo de Farhad-Hafiz demuestra claramente que el efecto es un efecto superior del protocolo clásico de Dresden, es decir, 3 por 30, sobre los protocolos acelerados. Así como los trabajos clínicos demuestran claramente una eficacia superior de los protocolos EPI-OFF sobre el EPI-ON demostrada con la profundidad de la línea de demarcación que indica endulzamiento de la córnea. Y por último, a partir del poder de 18 milivachios de ultravioleta por 5 minutos, ya el krosniki no tiene la misma eficacia de endulzamiento de la córnea como los protocolos clásicos. En conclusión, el protocolo clásico de Dresden sigue estando el gol de estándar si entendemos de tener el máximo efecto del cross-linking, especialmente si estamos tratando una ectasia agresiva como en los pacientes jóvenes o en los pacientes con patología agresiva como el crato-cono en nuestra zona. Segunda pregunta. ¿Hace mucha diferencia la manera de quitar el epitelio para el cross-linking, es decir, una manera manual comparándola con una manera del PETI-CA o quitando el epitelio del PETI-CA utilizando el láser eximer? Revisando mi trabajo que yo publiqué hace tres años en el journal de Refractive Surgery, vemos unos ejemplos muy buenos de cómo se regularizó la córnea y el astigmatismo irregular a un astigmatismo más regular. Arriba vemos el ojo derecho y abajo vemos el ojo izquierdo del mismo paciente y cómo se convirtió el astigmatismo irregular en un astigmatismo más regular. Esto debido a un protocolo de utilizar un círculo de PETI-CA de 50 micras para quitar el epitelio antes de la técnica del cross-linking, esto simplemente afeita el ápex de la córnea y ayuda a regularizar más la córnea. Una córnea más regular significa una refracción estable después del cross-linking, mejor agudiza visual corregida y no corregida y preparada para el paso siguiente para la rehabilitación visual del paciente. Con una córnea más regular es mucho más fácil de leer y obtener una mapa fiable con los apelómetros modernos, que es una herramienta eficaz de la rehabilitación después del cross-linking. Así como un astigmatismo más regular significa también unos mejores resultados visuales con una lente faquicatórica que es otra herramienta genial para la rehabilitación después del cross-linking. Sabemos que la técnica del cross-linking por solo mismo no es suficiente de dar al paciente una agudeza visual no corregida sin ayuda de otras técnicas. El trabajo que yo publiqué desde el principio cuando practiqué la técnica del cross-linking demuestra claramente todos los cambios al nivel de la córnea, tanto como todos los cambios al nivel de la agudeza visual corregida o no corregida, toman lugar en los primeros seis meses y a partir de entonces no hay cambios significativos. Y a partir de entonces llega nuestra labor de utilizar otras medidas para la rehabilitación de la vista después de la técnica del cross-linking. El PRK es una técnica muy eficaz para la rehabilitación si aplicamos unos guidelines estrictos. Y aquí tenemos que dar todo el mérito al Dr. Canalopoulos que invitó la técnica del PRK con los pacientes del keratocono haciendo un PRK guiado por la tipografía corneal simultáneamente con el cross-linking en lo que él llamaba entonces el protocolo de Atenas. Después de esto han salido un montón de modificación del protocolo simultáneo de aplicar el cross-linking con el mismo tiempo con el PRK. Yo la verdad, con la práctica de esta técnica he tenido muchas razones de estar en contra del uso del protocolo simultáneo y también el PRK guiado por la tipografía corneal como perfil de ablación. Lo que yo estoy haciendo desde el año 2012 es un protocolo secuencial del PRK después del corneal cross-linking. Es decir, primero hago el cross-linking y luego espero un año para estar seguro de la estabilidad de la córnea y hacer un PRK guiado por el wavefront con mitomycina C. El trabajo que yo publiqué en el año 2015 demuestra la eficacia de regular la córnea irregular causada por patologías diferentes utilizando un sistema de averrómetro de alta definición incluyendo en estas patologías la córnea del cratocono después del cross-linking como un ejemplo excelente de la córnea irregular. Ya sabemos que la extrema irregularidad en el centro de la córnea del cratocono es la causa principal de la degradación de la vista de estos pacientes. La generación nueva de los aperómetros de alta definición que utilicé desde el año 2012 son capaces de leer estas aberraciones y generar un perfil fiable de ablación utilizando el PRK. Un ejemplo de una mujer de 24 años que ha tenido un cross-linking hace un año y presenta con una córnea irregular con alto astigmatismo y una agoniza visual corregida de 0,3. El centro de la córnea demuestra una extrema irregularidad en esta paciente al medirlo con el pentacam y también una coma importante al medir el wefrante de esta paciente utilizando un aperómetro de alta definición. El aperómetro es cabaz de generar un perfil adecuado de ablación y utilizando el perfil de ablación para hacer un PRK y terminar aplicando una mitomicina C para evitar el heist después del PRK. Y aquí. Así vemos cómo está la córnea mucho más irregular en el centro después de tres meses del PRK guiado por el wefrant. En este caso, sólo por quitar 47 micras en el centro de la córnea, hemos alcanzado una agoniza visual muy buena de 0,7 y no corregida y la unidad corregida con gafas. Y también mejorar los índices de la irregularidad, como vemos la diferencia entre el preoperatorio en este paciente y el postoperatorio. Y quitar la coma importante y mejorar lo que es el post-spread function de este paciente. Nuestros pacientes con este protocolo llegan a tener una agudeza visual no corregida de 0,5 en el 97%, 0,7 o más. Y mi protocolo está publicado en la revista Cornea en el año 2016 con todos los guidelines necesarios para hacer un PRK guiado por el wefrant después de un cross. El segundo recibo de la rehabilitación de la vista después del corneal cross-linking está con la implantación de una lente FACI catórica a partir de un año de cross-linking en los pacientes que quedan con miopía alta y con... como en este ejemplo de una paciente de 26 años que quedó con una miopía alta después del cross-linking. La paciente quedó con una 9 dioptería de miopía y 4 dioptería de estigmatismo en el ojo derecho y 4 diopterías con 3 en el ojo izquierdo y aquí vemos cómo se pueden medir los parámetros necesarios para pedir una lente FACI catórica utilizando el IOL Master. La compañía te manda la lente con un plan de orientación, implantación para corregir el astigmatismo y vemos nuestro paciente después de un mes de implantar esta lente FACI catórica el paciente alcanzó una agudeza visual de 0,7 en el ojo derecho y 1,2 en el ojo izquierdo. Nuestros pacientes a su seguimiento a largo de 3 años mantenían una agudeza visual no corregida de casi 0,9 en comparación de agudeza visual corregida de 0,5 antes del cross-linking. Eso debido a un efecto doble, primero el efecto de regularizar la cóndica con el cross-linking y luego corregir el error refractivo al nivel muy cercano del punto nodal al implantar la lente FACI catórica en la cárcel. Llevo hasta el momento 83 ojos con esta técnica, implantar una lente FACI catórica después del cross-linking y un seguimiento de más de nueve años y todos muestran fantásticos resultados. En todos los guidelines para esta técnica está publicada en mi artículo que publiqué en la Córnea del año en la revista Córnea del año 2014. La técnica misma es muy fácil, empezando con marcar los ejes de la córnea. Implantar la lente es una técnica de 5 minutos total. Implantar la lente es una técnica de 5 minutos total. Yo prefiero una incisión superior, implantar la lente del ICL por encima del iris, luego un tucking de los ápticos bajo del iris y terminar quitando lo que es el disco elástico por abajo de la lente y sin hacer una erudotomía porque desde el año 2015 utilizo el modelo nuevo del V4C que tiene un agujero central y que no necesita erudotomía local. Concluimos que el protocolo clásico de Dresden está todavía al Gold Standard para obtener el máximo efecto del cross-linking. La técnica de quitar el epitelio antes del cross-linking puede hacer una diferencia. Luego, se puede dar al paciente una agresa visual adecuada, no corregida, utilizando su córnea propia después del cross-linking o bien utilizando una técnica secuencial del PRK guiada por el Wefran o implantar una lente fabricatorica según el caso. Por último, el protocolo completo de la rehabilitación de la vista yo lo publiqué en el libro que salió por el Dr. Jorge Alio en el año 2017 y he escrito los tomos 26 y 28. Y estaría muy contento de discutir los casos difíciles con ustedes a través de mi email. Muchísimas gracias por escucharme y os dejo con esta vista desde mi terraza en Alejandría. Muchas gracias.